Muy felices, encantado de la vida de estar aquí. Muy felices, encantado de la vida de estar aquí. Muy bien, Víctor, gracias. Pues fíjate que comencé a sacar cuentas. Dije, ¿cómo vamos a iniciar esta semana? Y resulta que me di cuenta que llevamos 13 semanas ya en el confinamiento. En esta, como tú bien lo acabas de decir, seguimos en casa y tratamos de seguirnos manteniendo positivos dentro de lo que cabe contento, pero pues aquí al pie del cañón con los TACs. Y voy a dar el mensaje para los que no conocen y nos acompañan hoy en el panel. Yo inicio todos los días con alguna reflexión que nos permita avanzar durante el confinamiento. Una cápsula de entrenamiento mental. Precisamente con la reflexión de los días que llevamos. En México son 13, pero en muchos países de Europa llevan un mes antes que nosotros y en algunos países, en otros países de América, dos, tres semanas antes también. Entonces, el pasar del tiempo no impide, o mejor dicho, aumenta la posibilidad de que nos sigan llegando mensajes de todas partes y no necesariamente estos mensajes son en positivo. Ya hemos compartido algunas veces en estos WVC Talks que no podemos bajar la guardia y debemos de continuar estando atentos a toda la información que recibimos. Lo vamos a seguir repitiendo en estas cápsulas, aunque suene repetitivo, porque debemos de cuidar nuestra mente. Hoy quiero invitarlos a que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué percepción y qué pensamientos han comenzado a surgir en ti? ¿Han sido pensamientos pesimistas? ¿Han sido más positivos o más pensamientos negativos? ¿Qué emociones han sido las más recurrentes que has tenido durante este quédate en casa? Felicidad, angustia, enojo. ¿Cómo has actuado ante las distintas situaciones que has ido viviendo y experimentando todos los días? ¿Sí? ¿Has sido una de las personas que no han hecho nada o has sido de las que has dirigido tus pensamientos y tus acciones a realizar cosas positivas? En los medios de comunicación se nos envían muchísimos mensajes que pueden ser positivos también, pero a la vez negativos. Esas noticias que nos llegan y nos hacen sentir la calamidad, lo duro del momento. Esas noticias son las que nos hacen sentir y en muchísimas de las ocasiones también actuar. Aquí lo que es importante es que tú te des cuenta de cuál es el mensaje que tú también estás enviando a las otras personas con tus actitudes y con tus acciones. Todos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos creciendo como seres humanos en esta cuarentena. Si eres deportista, boxeador o como ustedes, personas que manejan marketing. Bueno, pues nosotros debemos de tener conciencia de lo que está ocurriendo en ti en este momento. Crear una introspección para que todas las personas que dependen de nosotros, ya sea en el seno de nuestra familia o a donde llegue nuestra comunicación, aprendan de nosotros. Nosotros también podemos ser un referente de fortaleza mental, de ser positivos. Hablando de los entrenadores, yo estoy segura, porque los hemos escuchado muchísimo en estos paneles, que ellos no han dejado de trabajar con los boxeadores, con los deportistas. Y de esa forma han podido enviar mensajes, ¿sí? Para que sus deportistas también se conviertan en esos referentes a seguir. Y es como una cadena de favores o como una cadena de ejemplos positivos. Si somos padres, madres de familia, igual. Entonces, ¿cómo podemos ver? Todos somos un equipo. Todos debemos trabajar para dar esos mensajes positivos desde la trinchera que nos corresponda. Como comunicólogos, como entrenadores, como deportistas, como padres, como empresarios, ¿sí? Debemos de cuidar nuestras palabras. Los mensajes que nosotros damos a otros tienen impacto. Entonces, a partir de hoy la invitación es a ser cuidadosos, porque la presión nos comienza a llegar más a todos. Entonces, hay que cuidar muchísimo, muchísimo la forma en la que nos comunicamos. Podemos ser referentes de influencia positiva o negativa. Y recordemos, hay una frase muy sabia que a mí me gusta muchísimo, que dice, lo que de tu boca sale, de tu corazón procede. Pues yo con esta reflexión, Víctor, concluyo y deseo una excelente semana a todos y un gran panel. Seguro va a estar súper interesante. Ya los estaba escuchando ahorita antes de arrancar. Adelante. No te vayas, Xochitl, quédate aquí con nosotros. Disfruta y también, lo que quieras intervenir, ya sabes que nosotros estamos en tu casa, así es que quédate con nosotros. Gracias. José Antonio Arreola, director de redes sociales del Consejo Mundial de Boxeo. Tu micrófono está apagado. ¿Cómo estás? O mejor conocido como Pepe Toño. Pepe Toño, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Gracias por la presentación, Víctor. Hola a todos. Bueno, yo trabajo, como dice Víctor, en las redes sociales del Consejo. Y pues estoy en este panel, la verdad, como un porderazo, porque me dijeron, tú más o menos le sabes y así. Y la verdad es que me encanta porque estar con ustedes, que son expertos en la materia, siempre nos ayuda a mí, a mi equipo, a tomar más ideas, a dejar fluir la creatividad. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Pepe Toño. Y bueno, como ya se dieron cuenta, nuestro round 53, se trata del análisis del marketing deportivo en la industria del boxeo durante esta época de COVID-19. Déjenme presentar, por favor, a nuestros invitados. Primero, el maestro Francisco San José, maestro en Administración y Ciencias Aplicadas al Deporte de la Universidad de Anáhuac de México. Gracias, maestro. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto en estar aquí en esta WBC Talk. Muy honrado y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Maestro Felipe García Torigeli, MBA de la Universidad de Real Madrid, Ciencias del Deporte de la Universidad de Anáhuac. Uruguayo, ¿qué ha vivido en Madrid? ¿Qué está en México? Me imagino que viviste en Madrid o la tomaste en línea. No, no, bienvenido, María de la Universidad de Real Madrid. Víctor, buenos días. Sochil, Pepe, muchas gracias por la invitación. La realidad es que es un honor formar parte de este webinar, sobre todo compartiendo espacio con un gran amigo y sobre todo gran compañero de trabajo como es Francisco. Y bueno, esperamos poder aportarles al mundo del boxeo parte de nuestro conocimiento y sobre todo también aprender de todos ustedes en esta charla que creo que va a estar muy, muy buena, como dice Sochil. Gran lunes, ¿no? Gran manera de arrancar la semana. Bueno, así es. Y esperamos obtener muchos consejos de su parte. Lo primero que me gustaría preguntarles, ¿cómo están viviendo esta época de contingencia? ¿Cómo está viviendo la academia esta época de contingencia al no poder reunir en un salón de clases a los alumnos? ¿Quién quiere empezar? ¿Francisco? Sí, empiezo. Es curioso porque pues mucho de dar clase del día a día se basa justamente en el contacto físico con los alumnos, ¿no? En verlos, en escucharlos, en saber de ellos, en recibir de ellos pues sus dudas, sus aportaciones, pero también pues un poco el orientarlos hacia dónde están yendo, qué necesidades tienen y poder estar cercanos de ellos, ¿no? Y ahora esta parte se complica un poco porque evidentemente al no estar físicamente en la universidad y el no acudir ellos a la universidad pues complica estos temas. Pero bueno, afortunadamente vivimos en una era digital donde el contacto pues no necesariamente tiene que ser tocándonos o un contacto presencial, sino que también a la distancia se puede llevar esto bien. Y entonces pues hemos entendido que la parte digital ha venido a reemplazar a la parte de contacto físico y al cara a cara y a las clases presenciales y hoy en día las clases pues se desarrollan vía plataformas remotas donde hay la posibilidad de poder compartir las presentaciones o las clases. Entonces, quien tiene por ejemplo clases de laboratorios y cosas de este tipo también han tenido que apelar a recursos tecnológicos justamente para suplir estas prácticas que luego a lo mejor se tienen que llevar físicamente con personas. Y estoy hablando a lo mejor de casos por ejemplo de medicina o casos de ingeniería donde físicamente pues hay que hacer cosas con materiales o con pacientes o en fin, hay que tener otro tipo de tratamiento distinto que una clase que es un poco más teórica. Pero bueno, pues finalmente acoplándonos todos, entendiendo esta nueva forma de trabajar, aceptándola muy gustosos y sacando adelante el trabajo que es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que estarse constantemente reinventando y en la parte de la academia el hecho de dar clases y entender estas nuevas formas de clases dado las circunstancias que vivimos pues forman parte de ello, ¿no? Así es. Felipe, ¿cómo estás pidiendo? La realidad es que un poco siguiendo de la mano o entrando entre el mundo del box, el mundo nos pegó un cross de derecha bastante fuerte, nosotros despertamos medio de golpe y como bien dices, Oshir, la realidad es que menos que otra que no baja la guardia y adaptarnos, creo que es la palabra que va a tener todo el mundo luego de este COVID, decir, bueno, ¿cómo yo me adapto a que el mundo sigue? A que en definitiva tanto las clases como el mundo de los negocios tienen que seguir adelante porque si no, no hay una viabilidad económica. También hay que cumplir con lo prometido de los alumnos y creo que la universidad sí se, o estuvo dentro de esa manera de adaptarse rápido y fácil a lo que son las necesidades de los alumnos. Si, bueno, los alumnos tienen que seguir con sus clases, tenemos que ir adelante a pesar de lo que está pasando y de alguna manera, como dice bien, dice Francisco, buscar alternativas a nivel digital que muchos veíamos como el futuro, la realidad y me incluyo, saber que es el presente y decir, bueno, sobre eso empezamos a trabajar. Sí creo, y esto conociendo un poco el mundo académico en general, al principio costó un poco más, porque en definitiva nadie estaba acostumbrado a una clase por Zoom, a no tener contacto directo con los alumnos, al no estar con horarios tan estructurados como pasa, o como pasaba en realidad en la universidad en su momento. Y bueno, hoy por hoy es ir un paso más allá y decir, bueno, sabemos que el mundo digital existe, sabemos que el mundo digital no es el futuro sino que es el presente, y de alguna manera el COVID nos obligó a adaptarnos rápido, ¿ok? Y salir adelante mediante otro tipo de plataformas y tener modelos de clases o mismos modelos de webinars que nos permitan darle la información a los alumnos, en el caso de lo académico, y que ellos no pierdan clase y poder adaptarnos a lo que está pasando. Entonces eso nos, creo que es como el mayor aprendizaje de este COVID, de decir, bueno, hay que adaptarse a los cambios, adaptarse a la nueva realidad y salir adelante. Tienen toda la razón, sin embargo, bueno, obviamente a mí, cuando yo estudié en la universidad, íbamos a la biblioteca, al fichero todavía, no existía el online y no quiero decir cuántos años tengo, pero tampoco son tantos, pero al final hoy los alumnos saben, hoy los alumnos crecieron con una tableta, con un teléfono, pero el reto viene para el maestro, porque quizá el maestro es el que no creció con eso, el que sí sabe usarlo, por supuesto, puede entretenerse, puede investigar, pero de ahí enfrentarse al reto de impartir clases, como bien dices, Francisco, la cercanía con el alumno te permite estudiarlo, ver, y Pepe Toño, que es psicólogo también, nos puede dar un punto de vista al respecto, y puedes ir leyendo a los alumnos para ver por dónde quieres ir. En esta situación electrónica, ¿qué tan fácil fue para un maestro adaptarse a esta situación? Pues bueno, hay que saberlos leer, ¿no? También en el boxeo tienes que saber leer a tu oponente, y tienes que saber cómo va a boxearte, ¿no? Y entender un poco a lo mejor cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, buscando precisamente el poder salir adelante. Entonces, en el caso de los alumnos, es cierto que cuesta más trabajo, una gran parte de las ventajas de poder estar en contacto y estar presencial con ellos, pues radica en encontrar mucho la forma en la cual se le puede llegar a cada uno de los distintos alumnos, porque además cada uno es un mundo y cada uno piensa de una manera y tiene necesidades distintas, y es una persona, el individual, que además es distinta del resto. Entonces, sí, esta parte digital lo complica un poco, pero también lo agudiza en el sentido de que, pues hay que ser más perspicaz, hay que buscarse o atender a otros motivos y entender que el no tener contacto físico no va a ser una limitante, y por eso entonces no voy a hacer lo que antes hacía cuando lo tenía de forma presencial y en el cara a cara, ¿no? Entonces, hay que apelar a nuevas formas, a formas más ingeniosas, y a sacar, a tratar de sacar la misma información de los alumnos que podíamos hacer de forma presencial, ahora vía virtual, y que a través de eso podamos sacar de ellos lo mejor, y evidentemente hacerles llegar nuestros conocimientos para que a su vez ellos los adopten y formen parte de la formación integral que los alumnos deben recibir en todo momento de la universidad. Claro. A Xochitl obviamente la presento como directora del WBC University, pero es maestra, entonces me gustaría que nos hicieras algún comentario, Xochitl. Sí, gracias, Víctor. Sí, definitivamente hoy nos encontramos frente a un cambio de paradigma, de paradigma para muchísimas de las cosas que acontecen en la industria, en la empresa, en la actividad social, y no es exenta la parte educativa, ¿sí? Las instituciones educativas debemos de flexibilizarnos y entender rápidamente que el cambio ya se dio. Si bien es cierto, como lo han dicho Felipe y Francisco, debemos de centrar toda la atención en el alumno, pero como bien lo comentaste tú, Víctor, el centro de todo esto es el docente. El alumno ya nace, ya está inserto en las nuevas tecnologías desde tiempo atrás, pero la mayoría de los docentes que están ahorita en servicio y los que están ahorita frente a las aulas no tuvieron la oportunidad de formarse, ¿sí? En las nuevas tecnologías. Entonces, las instituciones educativas, los que somos responsables de la formación de los actores, debemos de encontrar modelos, y dependiendo del giro, encontrar modelos que nos permitan estar siempre muy, muy cercanos al alumno. En este caso, no solamente son las plataformas digitales, sino que la institución educativa no pierda la esencia de lo que es. En ese sentido, la cercanía con el alumno debe de seguir siendo personal a través de las nuevas tecnologías. Llámese tutor, llámese clases presenciales a distancia, como estas videoconferencias. Se tiene que innovar, pero esta transformación tiene que ser muy, muy rápida, porque el mundo no va a parar. En ese sentido, no sabemos cuál va a ser la realidad del regreso a las aulas, pero sí debemos de asumir una responsabilidad que tenemos todos. Debemos de prepararnos de una forma muy rápida, muy rápida, las instituciones educativas para poder asumir la responsabilidad que tenemos. Quienes están desde la trinchera de la parte privada, digamos, desde la parte particular, tenemos más posibilidad de hacerlos, pero también la gran mayoría de la población en México requiere ser formada en las nuevas tecnologías. Tengo información, tengo muchísimos amigos maestros, que hay ahorita una gran ola de formación de todos los perfiles docentes en el uso de plataformas digitales, en el uso de nuevas tecnologías, pero eso es solamente una parte. Debemos de formar ahorita en cómo vamos a asumir esa parte de formación sin perder ese contacto para seguir formando estos seres humanos integrales. Entonces, ahí hay un reto. En este caso, cuando inicia el proyecto del WVS University, hace años atrás, pensábamos cómo va a ser a través de una plataforma online la formación de los referis, de los jueces, para poder estar en contacto con la profesionalización de los actores. Bueno, nosotros ya teníamos tiempo desarrollando eso y ahorita se nos ha facilitado ya el contacto con ellos, pero esto debe ser lo general en todo el sistema educativo y es importante hablar de esto, es importante compartir esto porque la transformación tiene que darse muy, muy rápido. que me perdone, pero cuando hablo de educación me lleno al tema y me emociono muchísimo. Entonces, adelante. Muy bien, muy bien. Felipe, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo concuerdo muy bien con lo que dices, Ochil, de que hay dos realidades que sí me gustaría comentar. En principio, esto de que ella comentó en el principio de la charla sobre si nosotros fuimos unos de esos que generamos algún tipo de improvement en algo en esta cuarentena. Y es real, de que muchas veces nos pasa, de que si bien yo creo que desde el caso del profesor de la universidad soy de los más jóvenes, sí el crecimiento en poder aprender nuevas cosas a la hora de dar clases o mismo a la hora de dar charlas o mismo a la hora de tener una charla con un equipo de trabajo, bajándonos al punto 100% profesionales. Sí es verdad que es muy difícil, como dice Francisco, mantener la atención de un alumno o de un compañero de trabajo al 100%. Y es verdad que la persona que dicta la charla necesita estar todo el tiempo buscando motivaciones constantes. Y creo que Francisco es uno de los mejores profesores en lo que fue el cambio en la universidad, de cómo da las clases. Es decir, cómo puedes mandar videos, cómo puedes hacer cosas que de alguna manera generen el interés del alumno. Y por tanto, los profesores también es tomar este tiempo, y a los profesores o profesionales, en este caso del mundo del deporte, para poder generar esos conocimientos necesarios en el mundo del internet, o en el mundo del digital, en este tiempo, cuando capaz tenés mucho más tiempo ocioso, de alguna manera tenés espacio libre para poder hacerlo, y sí sacar de provecho a todo este problema. Y también, vuelvo a entrar al lado del mundo del deporte, decir, bueno, nosotros veníamos considerando, de hecho hablamos con Francisco el fin de semana cuando preparábamos la charla, una normalidad de lo que es el deporte, que era ir a ver a un pabellón o a una arena, una pelea de boxeo, un partido de fútbol o lo que sea. O mismo ir a una clase y saber que lo más normal era sentarse en tu banquito y escuchar al profesor. Y la realidad es que la nueva normalidad para cuando termine el COVID, si bien no somos magos y no sabemos exactamente qué va a pasar, pero va a tender a no ser tan parecida con una vieja normalidad. O sea, quizás en los próximos años, unos años, sea mucho más normal tener clases semipresenciales, tener muchas cosas digitales y no ir 100% al aula a aprender. O mismo, a nivel deporte, nosotros veíamos la gestión del negocio del deporte desde ciertos parámetros, que es el tema de un pabellón repleto, un estadio de teca con una final, con gente ferviente tomando cerveza. Y quizás en los próximos años no va a ser lo mismo. Y no va a volver a pasar esto de que haya un estadio repleto, por lo menos por un tiempo, o una arena repleto para una pelea. Entonces también viene la mano de cómo nosotros, los profesionales del deporte, nos damos cuenta de que esto tiene que virar hacia quizás algo más digital, hacia quizás algo más en plataformas virtuales, y ver o entender cómo va a ser el nuevo negocio sumado a la nueva normalidad. Va a dar redundancia. Bueno, las condiciones de juego van a ser otras. Entonces nosotros también deberíamos entender o ir un paso más allá para empezar a realizar la nueva normalidad dentro del mundo del deporte, así como está pasando en el mundo educativo. Claro. Pepe Toño, ¿algún comentario a esto? El micrófono. Pues a mí me llama mucho la atención todo lo que platican. Obviamente yo no soy mes, yo no doy clases. Pero me da mucha curiosidad cómo ustedes, estando en un tema de marketing deportivo, cómo abordan primero a los alumnos, dado que yo sí creo que ellos están mucho más motivados, porque es una materia que tiene que ser muy divertida, porque estás hablando de muchos casos creativos, estás hablando de cosas que te apasionan. Si estás en marketing deportivo y no te apasiona el deporte, pues creo que por ahí no va, ¿no? Y justo me llama, o sea, tengo esta curiosidad con ustedes, Felipe y Francisco, ¿de verdad tienen problemas a veces con los alumnos para poder enganchar una plática en donde ellos participen en cuanto a marketing? En realidad no, en realidad es muy fácil. Felipe ya contestará a ver en posgrados cómo resulta el tema, pero en realidad en licenciatura es muy fácil, ¿no? Yo siempre he dicho que el marketing deportivo es algo curioso porque es algo que vivimos todos los días, quizá no lo conozcamos desde el punto de vista teórico, que es justo la parte que me toca dar, pero al momento en el cual uno empieza a dar ciertos ejemplos, la realidad es que la gente conecta muy rápido, porque es algo a lo cual estamos acostumbrados. Y además el deporte es algo que adoptamos de forma espontánea y de forma, además, gustosa. Es decir, nadie nos obliga a tener que ver una pelea de box si nos gusta el boxeo, nadie nos obliga a ver un partido de fútbol si es que nos gusta el fútbol, nadie nos obliga a ver una final olímpica de 100 metros si es que nos gustan los Juegos Olímpicos, o nadie nos obliga a ver un partido de la NFL o de la NBA o de alguna liga, ¿no? Entonces, la realidad es que el deporte entra muy fácilmente está asociado siempre a cuestiones de esparcimiento, de gusto, de entretenimiento, y en ese sentido no es una materia difícil de poder dar. Y los ejemplos, repito, los vivimos en el día a día, los conocemos todos, y es más bien como encauzar la parte teórica justamente a dar la explicación de por qué es que eso está ocurriendo, para que entonces termine de entenderse el concepto global y que los alumnos se puedan llevar eso a casa y evidentemente aplicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, la parte de dar temas de mercadotecnia deportiva, a diferencia a lo mejor de lo que pueden ser otras materias de la universidad y de otras carreras incluso, que son un poco más complicadas y más difíciles de poder comprender, en este resulta absolutamente fácil. Es que me gustó eso que dijiste de licenciatura y además posgrado, porque obviamente hay una evolución en donde ya tienes ciertos casos aprendidos y hay otros casos en donde, a ver, hay que ser más incisivo. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita que está de moda todo lo del deporte y la política, en donde, por ejemplo, yo soy 49, yo soy muy fan de Kaepernick, incluso cuando se hincó y todo eso que le tiraban, y ese creo que es un tema particular que es mucho más avanzado a simple marketing. Nike lo agarró como embajador, etcétera, etcétera. Exacto. Yo creo, Pepe, que aquí tenemos algo que vamos muy a la mano, como dice Francisco. O sea, primero que nada, es la evolución de lo que es el alumno. O sea, a nivel grado, estamos hablando de chavos de entre, corregime, Francisco, pero creo que es entre 18 y 22 años, alguno que es un poquito más grande. En lo que es posgrado, creo que el alumno más joven que tuve fue el que tendría 28, 29 años, ¿ok? Y si la experiencia para, primero, con el mundo del deporte y con el mundo en general, y sobre todo a nivel profesional, cambia muchísimo, o sea, que la visión del alumno cambia muchísimo. Hay una realidad de que, como dice Francisco, o sea, el deporte o la gestión deportiva en general, hay un escritor argentino que habla siempre sobre el negocio de la pasión. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, gestionar marcas o gestionar deportistas o tractores deportivos que tienen fanáticos que no son un cliente puntual como quien compra un litro de leche en su mercado, sino que es gente que habla sobre el lado del corazón. Y eso da lugar a que todo el mundo hable. Porque, en definitiva, si yo no pongo a hablar, pero no sé tú, o sea, de lo que pasó la semana pasada con el tema política y lo que es deporte, o mismo con lo que pasa en un partido de fútbol, o una pelea de Mayweather contra quien sea, todo el mundo va a opinar por lo que mucha gente está espectacular. Entonces, los profesionales del mundo del deporte, lo que hacemos muchas veces, es también tratar de poder cuadrar y bajar a la realidad todo eso. Es decir, bueno, ¿por qué pasan las cosas? En el mundo del marketing deportivo siempre entendemos quién es nuestro público objetivo, que en realidad el deporte es un motor para la publicidad, en el caso del marketing. Y tratar de entender por qué pasan esas cosas, y a partir de ahí, sí entender con alumnos de por qué lo que pasó con Nike, y cómo toma a su embajador de marca, como una cuestión un poco más a nivel profesional, o de raza, o de alguna manera como defender ciertos valores, cosa que es muy positiva para lo que es la sociedad americana, o la sociedad del mundo. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con que se rompió la relación, no sabía, entre la marca CrossFit y la marca Reebok? Porque el director de CrossFit en el mundial hizo un tuit un poco polémico, y de alguna manera generó ese corrompimiento de lo que es el contrato laboral. Es decir, cómo nosotros sabemos que el deporte le llega a todo el mundo, y es un motor muy, muy fuerte a la hora de poder llegar a la sociedad, y por lo tanto, tanto a nivel territorio deportivo como partícipes, las marcas lo que van a buscar de alguna manera es que el deporte sea el motor para llegarle a cierto tipo de gente. Entonces, sacando el caso de Nike, que es una marca deportiva, per se, pero si las marcas puntuales lo que van a querer buscar es llegar a un público determinado, a través del deporte a nivel general. Entonces, todo el mundo va a hablar de eso. Bueno, a partir de ahí es donde nuestro rol es un poco gestionar todo eso y dar la mejor opción a cada una de las marcas. Y bueno, así se dice. A mí me gustaría ir un poquito a la raíz que nos explicaran. Digo, ya con todo lo que han estado diciendo, se va aclarando, pero una explicación muy directa de qué es el marketing deportivo. ¿Qué es lo que hace alguien que se dedica al marketing deportivo? ¿Francisco? Básicamente, alguien que se dedica al marketing deportivo es gestionar un poco los sueños y la pasión, que es como el gran elemento que no existe en el marketing tradicional. O sea, no podríamos entender que alguien gaste 5 mil dólares por comprar un producto que normalmente en una tienda de supermercado a lo mejor vale 5 dólares o vale 10 dólares. Entonces, cuando entendemos todo lo que ocurre alrededor del marketing deportivo, me parece que hay que entenderlo a partir de lo que es la pasión como tal y lo que la pasión provoca. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, aficionados que van a la final de la Copa del Mundo o simplemente a lo mejor van a otro país buscando apoyar a su equipo nacional que compita en la Copa del Mundo, pero además también divertirse, conocer otras culturas, etcétera, están yendo por un tema eminentemente deportivo, pero también están yendo porque quieren demostrar y porque están actuando esa pasión que tienen. Entonces, creo que la pasión es el gran elemento que termina como distinguiendo al marketing tradicional del marketing deportivo y en donde cobra vida a partir justamente de esto. Otro aspecto que también me parece interesante es todos somos expertos en el deporte. Es decir, no podemos entender y nos pueden gustar muchos deportes y somos expertos en todo. Y eso precisamente es algo que hace afín a este público objetivo que bien mencionaba, Felipe, que distingue al marketing deportivo porque es un público muy exigente, es un público muy conocedor, es un público donde cada quien tiene su propia opinión formada respecto de algo. Y en ese sentido, el hecho de tener esta expertise, digamos, en todos los deportes, pues me vuelve además un consumidor mucho más difícil porque al final del día termino como sintiéndome real o no con esta idea y con esta capacidad de poder opinar más o menos de cualquier cosa. Entonces, allí es donde hay que atacar esos hechos como muy puntuales y darle como ese entorno del marketing deportivo para finalmente hacerle llegar el mensaje que las marcas le quieren hacer llegar a él como consumidor, como aficionado. Sin embargo, un tanto ambiguo, ¿no? Creo que tocaste ambos puntos. Un público que conoce, un público que estudia, que es crítico, pero que lo que lo mueve es la pasión. Entonces, la pasión no es tan racional y es una combinación de ambas cosas. Felipe. No sabes, Víctor, que justamente te iba a comentar eso, ¿no? Lo que tiene el marketing deportivo es que el público final es alguien muy pasional. ¿Ok? Los amantes del boxeo entiendo que más de una vez habrán visto gente que va a un courtside a ver una pelea de Canelo y paga 5 o 6 mil dólares por entrada. O tiene a una persona al lado que va a decir que está completamente loco. O mismo, a mí que me gusta mucho el fútbol, he visto, gracias a Dios, partidos de Champions en lugares donde quizá no hubiese ido nunca más en la vida, como por ejemplo Cardiff. ¿Ok? Había una final y tuve, me acuerdo, 36 horas de bus para poder llegar. Y dices, sí, ¿estás loco? Y no es un tema de locura, sino que es un tema de pasión. ¿Ok? Entonces, eso convierte al fanático y en definitiva es al cliente final, porque nosotros tomamos al deporte, como dije, como una plataforma para llegar a un cliente final. Un cliente muy fiel y un cliente que va más allá de lo racional, como bien decís. O sea, no es una persona que está pensando en su compra, sino es una persona que está totalmente ligada a la pasión. Y a partir de ahí, esa persona no solo me va a ser a mí de cliente final, sino que además me va a ser de monitor a la hora de también poder compartir su pasión a otros. ¿Ok? En todos los casos, yo siempre pongo en mi ejemplo personal de que mi señora la tengo totalmente cansada de mi amor por el deporte. Acá verán que mi segundo guarda son las pelotas y cosas. Y ella muchas veces me odia, decir, bueno, soy un consumidor de deporte como dice Francisco y soy probablemente loquito de poderse comprar una marca porque está asociada a un deporte determinado. Y me pasa muchísimo. Y a mucha gente le pasa eso mismo. Es decir, bueno, el consumidor del deporte es alguien muy pasional y además nos va a llevar a que sus círculos de alguna manera también sepan lo que está pasando alrededor del mundo deportivo gracias a esa persona. ¿Ok? Entonces, a modo de respuesta, a lo que decías, ¿qué es el marketing deportivo? De alguna manera, el marketing deportivo, el sport marketing, es como uno gestiona una plataforma para generar acciones de mercado teña en el cual el consumidor va un poco más allá de lo racional y si se tienen que tocar obligatoriamente algunas cosas un poco más pasionales a la hora de establecer distintas alternativas. El deporte originalmente lo hemos estudiado en la escuela, los atenienses iban contra los troyanos y luego se peleaban y el pueblo de este contra el otro, se acaba en este tipo de guerra, se entra en un tipo de civilización y entonces es el deporte el que entra y entonces es mi pueblo el que va a jugar contra tu pueblo y les vamos a ganar. ¿Es este tipo de pasión y es esta parte primitiva que entra en el deporte y que nos da identidad? ¿Cómo se maneja esto en el marketing? Bueno, acá sí perdón que tome la aposta Francisco, pero quiero poner un ejemplo muy claro que me pasó aquí en México. La ciudad de Monterrey a nivel del fútbol tiene dos equipos muy fuertes ambos, uno capaz mejor que el otro depende de quién lo mire. Hay muchas marcas que no quieren estar en el fútbol justamente por la rivalidad que existe entre los equipos y cómo puede perjudicar a la marca el hecho de estar con el otro. Es esto que me ha decidido o sea, es decir, yo le voy a Rayados o le voy a Tigres y si estoy con los Tigres muy probablemente la gente de Rayados no me compre mi producto y es algo muy fuerte y muy interesante ahora entender al consumidor. Es decir, yo no soy solo fanático de mi pueblo como decías de los satoniense sino que además soy rival de mi otro pueblo. Entonces, ¿cómo una conjunción o un deal que permita a cualquier marca X vincularse a una parte de esos de alguna manera va automáticamente a convertirse en el rival del otro? Entonces, es muy interesante el hecho de decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros como profesionales de marketing que esto no pase? O sea, que no suceda. De alguna manera tener guiños con ambas partes cosas de evitar gente que te odie, pero es real. O sea, ¿cómo una pasión llega hasta esto y cómo de alguna manera es un poco complicado el hecho de poder asociarse o poder evitar esa rivalidad a la hora de asociarse a una marca puntual? Correcto. En eso que menciona Felipe, también hay ejemplos muy significativos, por ejemplo, de lo que pasa en Argentina, donde hay en Buenos Aires dos equipos súper tradicionales, Boca Juniors y River Plate, y claramente unas estrategias justamente, además de marketing deportivo, que han seguido algunas de las marcas en los últimos años, es, si tú estás patrocinando un equipo, no puedes patrocinar al otro, porque entonces los seguidores del otro equipo te van a acabar odiando, ¿no? Entonces, si tú patrocinas a Boca y eres seguidor de River, jamás vas a consumir ese producto porque ese producto patrocina a Boca y lo está de alguna manera favoreciendo. Entonces, las marcas cuando se encuentran en esta disyuntiva, una de las cosas que han hecho y lo han hecho varias marcas es precisamente patrocinar a los dos, con lo cual entonces me quito de problemas y estoy presente en ambas camisetas y entonces conquisto de forma mercadológica a los aficionados de ambos, de ambos conjuntos, de forma igual y ya no tengo este riesgo donde si patrocino a uno me dejan de consumirlos del otro y viceversa, ¿no? Entonces, son distintas estrategias las que hay que poner en marcha y en práctica precisamente para que a partir de estos elementos de identidad que bien mencionabas, Víctor, y que son como los primitivos, los fundamentos en los cuales se basa la mercadotecnia del deporte, no te terminen afectando. Pepe, ¿algún comentario? Yo tengo una pregunta justo con lo que dicen acerca de estas como rivalidades. ¿Hay algún caso de alguna marca que ustedes reconozcan que haya usado la responsabilidad social para mediar entre ese conflicto? Vamos a decir que uno patrocina River y no patrocina Boca, pero lo que le interesa es al final como esta parte de, ok, hay un odio deportivo, hay un odio incluso más allá porque es demasiado pasional ese clásico, pero que las marcas se enfoquen, ¿saben qué? A pesar de todo eso, somos uno, somos Argentina o algo como lo que hacía Quilmes con la cuestión del individualismo. Es una oportunidad muy bien, Pepe, el hecho de decir hoy por hoy la realidad siempre viene de la mano de la rivalidad, como decía Víctor, pero también hay una realidad social de que pasa sobre todo en los países latinoamericanos, de que la violencia es un factor común desgraciadamente en lo que es el deporte y muchas veces nada, esa rivalidad conlleva peleas, conlleva homicidios y conlleva muchos problemas a nivel social y es verdad que hay muchas marcas, de hecho, hay un ejemplo muy claro, el último año, bueno, lo hizo Quilmes toda la vida, pero el último año lo hizo Cabify, ok, que con su desembarco en Argentina lo que hizo fue patrocinar a los dos equipos de Avellaneda que son Racing e Independiente y básicamente el clásico sería igual como el clásico Regio, ok, o sea, esa rivalidad es un poco, es muy fuerte a nivel local, o sea, la Yanira es una ciudad no pequeña, porque yo soy uruguayo, así que imagínate que todo lo pequeño es grande para mí, pero la realidad es que sí es una rivalidad muy de ciudad, ok, y lo que hizo fue justamente como que el claim se iba juntos por el mismo camino, que en definitiva es eso, es decir, bueno, yo tomo la oportunidad, como decía Antonio, de buscar una rivalidad, pero saber que es un clásico, sí, la gente se va a odiar de alguna manera, va a querer ganarle como toda la vida, pero sabemos que en definitiva no pasa más allá de que en los 90 minutos que se juega un partido de fútbol, o sea, que no tiene que trascender a lo que es algo familiar, no tiene que trascender a lo que es algo social, porque en definitiva es un partido de fútbol que juega 11 contra 11 en un campo de fútbol que muy probablemente tú no tengas poder de decisión siendo un fanático, o sea, por más que le pongas muchas ganas y cantes muchísimo, grites muchísimo, no vas a jugar y no vas a hacer un gol, entonces como que de alguna manera también sacar eso de no somos enemigos sino que somos rivales, sino que de alguna manera vamos todos por el mismo camino, todos queremos lo mismo que gane nuestro equipo, pero bueno, va a ganar uno, porque en definitiva esto es deporte y así funciona, pero que no salga de eso que es la pelea puntualmente dentro del campo de juego. En ese sentido, Pepe Toño, hay un par de ejemplos que me gustaría comentar, uno de ellos fue bastante reciente y justamente aludiendo a esto que bien menciona Felipe, pues se aprovechan mucho partidos que evidentemente congregan cierto interés y que llaman mucho la atención y en ese sentido los partidos, por ejemplo, entre equipos o bien antagónicos por los motivos que sea o porque conviven en la misma ciudad, resulta ser como buenos escenarios para hacer este tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, aquí en México, en el último clásico de Guadalajara que enfrentó al Guadalajara y al Atlas, hubo una sugerencia que además fue muy bien aceptada, en el cual los dos equipos y los aficionados de los dos equipos donaban juguetes y donaban peluches para un tema social de niños desfavorecidos, es decir, no sé si de un albergue o de algo de esto, pero era como justamente aliarse los dos en un objetivo común que era más allá de la rivalidad que se gesta en una cancha de juego, sino que era vamos a ayudar a la niñez de Guadalajara o a la niñez de Jalisco justamente haciendo labores de altruismo a partir del poder de convocatoria que tenemos nosotros como dos grandes clubes y los clubes mayoritarios que están en la ciudad de Guadalajara. Ese es un ejemplo muy reciente que acaba de ocurrir hace algunas fechas y que llamó mucho la atención. Y otro, pues lo estamos viviendo en estos momentos precisamente con este movimiento que hay en Estados Unidos, el de Black Lives Matter, donde justamente una de las compañías que más destaca en la parte del ámbito deportivo que es Nike, pues tiene una grandísima cantidad de embajadores de marca que pertenecen a la comunidad afroamericana y en ese sentido pues es una marca que ha apoyado digamos mucho ese tipo de causas y en donde claramente ha manifestado cuál es su posición al respecto y precisamente su rival antagónico de toda la vida que es Adidas se le terminó aliando digamos en esta plataforma común en esta lucha digamos en contra del racismo en los Estados Unidos demostrando que incluso más allá de la venta en Anakeles y de que yo quiera tener al jugador tal o al equipo tal o a la figura tal cuando hay una causa por la que vale la pena pelear pues nos juntamos los dos aunque seamos entidades distintas y competidoras y abrazamos digamos esa misma causa para justamente favorecer esa idea o ese principio que estamos buscando que se logre entonces sí hay muchos ejemplos de este tipo y evidentemente cada vez más la responsabilidad social toma un ámbito mucho más importante y mucha más relevancia en el mundo del deporte hoy en día no quiero ahondar mucho en esto porque quiero ya pasar al marketing en boxeo pero Pepe Toño se va a reír porque ha platicado con mi hijo que es del fútbol súper fanático hoy en día es a qué equipo le vas y la pregunta es de dónde de México de España de Alemania y viene también esta gran cuestión de a quién le vas y cambia individuos que esto nos asemeja mucho más al boxeo no tú le vas a Cristiano Ronaldo o le vas a Messi ya no es un equipo el jugador trasciende más allá que el equipo y se vuelven súper famosos y se ocupa en esto y se vuelven archirrivales en donde Superman no existía sin Lex Luthor y Cristiano Ronaldo no existía sin Messi ¿cómo se maneja este marketing que nos asemeja mucho más al boxeo cuando viene una pelea? bueno evidentemente el fútbol pues está compreso por individuos y es una de las de las acepciones que se le puede dar al marketing deportivo ¿no? ahí sí depende mucho de saber un poco qué es lo que está buscando la marca es decir puedo yo a lo mejor bueno qué está buscando y también de los ingresos o de la cantidad que se quiera gastar en ese concepto ¿no? entonces puede ser por ejemplo que yo busque a lo mejor patrocinar a un equipo de fútbol como tal si yo patrocino al equipo de fútbol hay que ver también qué tipo de derechos estoy comprando pero muy probablemente dentro de este tipo de derechos se encuentren por ejemplo el poder hacer uso de ciertos jugadores o de determinados jugadores que a lo mejor el club puntualmente me señala ¿no? entonces allí pues sí estaría yo patrocinando a una entidad como tal pero finalmente podría tener acceso a algunos jugadores en individual donde precisamente eso me daría a mí la oportunidad de explotar digamos comercialmente la relación con el club a través de estos jugadores si los la cantidad que se desea destinar a esto no es tan grande o si los objetivos de la marca puntualmente son tener a lo mejor un embajador de marca pues entonces puede ser que no me interese patrocinar a todo el club sino patrocinar a algún jugador puntualmente ¿no? y entonces bueno pues ya veré yo a quién me acerco hasta dónde me da mi presupuesto como para poder patrocinar a un jugador en individual y esto asemejaría un poquito más al boxeo donde pues claramente lo que se establece es la relación comercial entre una marca patrocinadora y un boxeador como tal más allá del número de peleas que pueda tener o también si me interesa solamente patrocinarlo en una pelea puntual porque es una pelea que va a llamar mucho la atención o que localmente a mí me interesa porque yo voy a abrir de pronto operaciones a lo mejor en ese territorio al cual pertenece ese boxeador digo ya habría que analizar puntualmente cada uno de los casos pero si hay forma porque también se piensa solamente en un patrocinio como una cosa amplia y genérica y que es como con instituciones pero también se puede llevar a ese nivel digamos de patrocinar algún individuo en particular que por algún caso puntualmente interese patrocinar hay una realidad que conviene dice Francisco de que cuando nosotros empezamos a gestionar o buscamos la manera de comenzar con un patrocinio nuevo empezamos a ver los objetivos de una marca ok o sea lo primero que hace un experto marketing educativo a la hora de trabajar con una marca es preguntarle que quieren o sea cuál es su objetivo de marketing general cuál es su objetivo de lo global qué presupuesto tienen ok y a partir de ahí empezar a entender hacia dónde quiere venir la marca entonces es o sea una vez trazar los objetivos lo que se busca es empezar a ver o enlazar qué tipo de valores quiere asociarse a esa marca ok y si quiere asociarse a un valor un poco más general como es por ejemplo un equipo deportivo sabiendo que tiene sus pros sus contras sabiendo su llegada o mismo quiere entrar dentro de un personaje ¿por qué? porque los valores de un personaje muchas veces son hasta más fuertes y directos el hecho de por ejemplo ver la penetración que tiene por ejemplo Canelo Álvarez en México que va muy por encima de lo que puede llegar a ser un equipo de fútbol internacional y muchos de los nacionales hacen tender a que las marcas puedan ver dentro de la persona física y el comportamiento de un deportista un aliado fundamental a la hora de promocionar su marca entonces eso muestra que de alguna manera los profesionales ya ven o los deportistas se muestran como un activo importante y las marcas se van a asociar a eso porque eso va a trascender un periodo de tiempo determinado ¿ok? Víctor hablabas de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo fue multicampeón contra el Real Madrid pero trascendió lo que es la vida de Real Madrid y se fue a jugar a la Juventus y las marcas siguen estando con Cristiano Ronaldo porque más allá de lo que le pasa en el momento va a o sea él muestra ciertos valores de compromiso de trabajo de ser saludable y demás que lo hacen ser importante para las marcas mismo el caso de Mayweather por ejemplo o de Canelo en el tema del boxeo si bueno yo tengo un deportista que tiene ciertos valores que tiene ciertas ideas que tiene cierta forma de manejarse para con el público que a mí me permite en marca mostrarme muy enlazado esos valores que quizás no consigan otro lado y ni que hablar que muchas veces a nivel presupuestario el estar con un jugador hace tener una implementación mucho más fuerte que estar con varios equipos porque en definitiva un jugador de estos o un deportista lo que hace es penetrar distintos mercados entonces como que de alguna manera la inversión es mucho más rentable a la hora de hacerlo con un jugador quizás sea hasta más alta estar con una figura de primer nivel que con un equipo pero en definitiva te hace asociarte a ciertas cosas que cumplen con tus objetivos que en definitiva es lo que buscamos cuando decimos marca de deportivo es yo tengo una marca que tiene ciertos valores que necesita ciertos objetivos para cumplir y tengo un listado de posibilidades que me hacen empezar a enlazar objetivos si la realidad es que un deportista cumple con los objetivos que necesita enlazar la marca automáticamente la idea va a ser poder vincularse a ese deportista más a un equipo para poder asociarse y poder llegar a eso hemos estado hemos estado hablando de cómo un patrocinador busca un producto algo que patrocinar pero me gustaría que me hablaran ahora un poco cómo podemos hacer que un boxeador sea un producto cómo podemos hacer qué le recomiendan a un boxeador tenemos muchos ejemplos Mayweather la gente lo quería ver querían ver que perdiera y por ejemplo tenemos una entrevista que Fernando Schwarz nos hizo favor de mostrarnos 1980 aquí tenemos el ejemplo con Jacobo Zabludowsky don José Sulaiman trae a Mohamed Ali al estudio de 24 horas y Mohamed Ali en un momento le dice yo logro sacar yo hago que la gente compre boletos porque la gente quiere ver que yo pierda y yo no pierdo aquí tenemos el ejemplo donde están solo era para mostrárselos pero era esta parte de yo la gente quiere ver que yo pierda porque soy muy bueno y soy arrogante y es un ejemplo que lo vimos hace 5 años con Mayweather pero esto viene desde los 80 y desde mucho más atrás lo podemos ver cómo logramos hacer que un un peleador de boxeo sea un producto patrocinable nosotros siempre que hablamos de marketing deportivo hablamos de un producto es esto que es es tú o sea cómo yo hago o sea o cómo me empiezo a conocer a mí mismo ok y esto es muy aplicable tanto a nivel deportista o sea boxeador como a nivel evento qué genero qué genera la sociedad qué mensaje doy quiero ser un deportista conocido porque soy una buen pedo como dicen aquí o porque soy súper amigable porque soy súper healthy porque quiero el bien común o vende más el hecho de ser un poco más arrogante un poco más desafiante un poco más informal entonces yo construyo una marca ok cuando empiezo a construir una marca ahí empiezo a ver trabajo de Betoño cómo yo puedo desarrollar mis redes sociales cómo yo me vendo hacia el mundo bajo un ideal y cómo yo me comporto en redes sociales con mis seguidores que me permiten empezar a ver un producto y cuando tengo ese producto ahí empiezo a ver o empiezo a estudiar qué marcas o quiénes son los que realmente van a ser mi cliente y mi cliente puede ser un fanático como vemos en el caso de la imagen o mismo puede ser una marca determinada que cumpla o que busque los valores que yo le estoy vendiendo a la sociedad o sea que yo pueda cumplirle mis objetivos entonces lo que siempre hablamos con Francisco y siempre hablamos con el equipo de trabajo de Anahuac es cuando yo empiezo a buscar un patrocinio es primero tengo que definir quién soy y empezar a evaluar estrategias para hacerme más conocido dentro del mundo de quién soy y después empezar a ver qué tipo de marcas son las que me pueden ayudar a crecer bajo esta imagen de en el caso de MyWeb más informal un poco más desafiante y a partir de ahí a nivel de redes sociales ir generando contenido que me permitan ser una persona desafiante tener un look un poco más rebelde no sé me acuerdo la foto de MyWeb donde el dinero de una mesa que es hasta un poco exorbitante es decir mostrarse así pero hay marcas que van a comprar eso en definitiva es la imagen que yo estoy dando al mundo y no tiene que ser una imagen buena puede ser una imagen desafiante porque quizás es como si tú hay gente que quiere que MyWeb pierda porque lo odia y le pasa a MyWeb le pasa a Canelo le pasa a Messi o sea ha pasado de estar en el Bernabéu y ver como un córner tipos que pagaron 250 euros una entrada le gritan a Messi como si fuera un descontrol y dices puta has que un montón de dinero para esto no va pero en definitiva es eso es decir como vos generas esta imagen de la va como vos generas un sentido de que hay gente que no te quiere no todos tienen su mesa así perdón la mía está así tengo que levantarla ahorita pero la mía está así pero de billete de 20 pesos pero bueno cada uno pasa lo que puede pero si realmente es como generas una imagen que te permita de alguna manera asociarte en el caso del market deportivo a marcas que compren esos valores y que necesitan mostrar esos valores porque en definitiva también hay una realidad de que hay marcas que están apuntando a ese tipo de público si de más lejos Adidas ahora está con una filosofía un poco más unitaria lo que decía Francisco pero si tiene una campaña que tuvo una campaña hace poco que era haters gonna hate que en definitiva lo que van es a un perfil de público más joven más rebelde entonces de alguna manera se asocian a personajes que cumplan esos requisitos de rebelde entonces como que de alguna manera lo que hace el producto volviendo a lo que me hablabas del tema del mundo de reportes ¿qué producto me vendo? ¿cómo me vendo yo para con el mundo y cómo me genero un feed en redes sociales o una imagen a nivel en un pesaje o en una conferencia de prensa que me permita vender una imagen en general y a partir de ahí tengo un equipo comercial que me sale a vender mis valores para las marcas y bueno de alguna manera puedan asociarse a eso ¿no? Claro Francisco ¿quieres decir algo? En el caso de los boxeadores pues evidentemente todos practican boxeo y quizá el primer análisis que habría que hacer es definir cómo es el boxeo como marca ¿no? o sea ¿qué es lo que el boxeo proyecta? Entonces todos sabemos que es un deporte de combate hay otros deportes de combate incluso hay otros deportes de combate más rudos que el boxeo pero ¿qué es lo que el boxeo proyecta y en qué se distingue el boxeo? ¿qué hace el boxeo distinto frente a otros deportes y frente a otros deportes de combate? Entonces hay que entender un poco cuál es el ADN del boxeo y luego una vez habiendo entendido eso porque eso es como el gran marco digamos el gran contorno que permea todo lo que es el boxeo una vez habiendo entendido eso luego es yo como boxeador y practicante de este deporte ¿cómo me distingo? ¿en qué soy distinto? ¿cómo me diferencio del resto de los boxeadores? Entonces pues justamente esto que hablaba Felipe en el sentido de ¿qué identidad tengo yo y qué tengo que desarrollar? Entonces a partir de eso voy creando yo como mi propia marca que en el caso por ejemplo de los boxeadores pues súper exitosos y súper campeones Mayweather, El Canelo, Pacquiao por ejemplo son casos en los cuales se les encuentra una particularidad adicional a esto el boxeo siempre tiene la posibilidad de poder establecer revanchas de forma prácticamente inmediata es decir puedes tener tú a dos boxeadores que tengan una pelea y a lo mejor si el resultado de la pelea no deja como muy claro si en realidad el que ganó es mejor que el que perdió siempre está como esa posibilidad de poder establecer una revancha como para determinar si el resultado que se dio en esa primera pelea es en realidad la que debió haber sucedido o si fue por otros motivos entonces me parece que algo que ayuda mucho al deporte en términos generales y al boxeo puntualmente es lo impredecible creo que la posibilidad de que cualquiera de los dos boxeadores que están arriba de un ring pueda ganar le da como esta velo y esta sensación de bueno cualquiera de los dos tiene esa posibilidad y a partir entonces de la imagen que cada uno de los boxeadores muestre o emane hacia el público hacia afuera pues es entonces que ya se empezarán a poder conseguir ciertas marcas que quieran construir esa imagen conjunta y aliarse finalmente a este boxeador para entonces poder establecer estos vínculos comerciales y pues irlos desarrollando poco a poco claro Pepe yo tengo una pregunta justo con eso también dentro del marketing deportivo ustedes en sus clases desarrollan o hablan con sus alumnos acerca de arquetipos como deportistas es decir se me ocurren los que son activistas que a lo mejor ahí me van a perder pero yo me acuerdo cuando Lance Armstrong antes de que se sacara todo su relajo de de doping pues era el que apoyaba una causa que era el cáncer entonces la gente se identificaba mucho con él o por lo menos lo apoyaba porque era una causa buena luego está el que simplemente es como muy buena persona tipo Roger Federer tienes los que son arrogantes o que por su desempeño los llevaron a hacer así que pues tienes los casos de la NBA con Jordan Kobe y Lebron eso lo platican y lo enseñan para ayudar a que los alumnos entiendan que los atletas tienen que tener cierta personalidad para poderlos empujar en sus carreras yo creo que el algoritmo de un deportista como dijo Francisco se va manejando al correr de la carrera ok de alguna manera los casos que pusiste si vienen de la mano de personalidades que primero que nada tienen una personalidad muy fuerte que son sitios subesportes ok y que también buscan algo que comentaste al principio que es el tema de la responsabilidad social o sea son muchísimos los casos de deportistas que o bien tienen una fundación caso de Livestrong por ejemplo en su momento recuerdo con esas pulsionitas amarillas contra la lucha contra el cáncer porque fue algo que le pasó a él puntualmente o mismo son muchos los casos de deportistas que tienen su fundación ya sea para ayuda humanitaria para ayuda al pueblo donde nacieron o mismo el caso de Mayweather en los últimos días que fue y emitió un cheque creo que son 800 mil dólares para pagarle el 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 funeral a George Floyd entonces de alguna manera está bueno el hecho de que y estos son tres ejemplos muy claros de gente que en el caso de de Armstrong era una persona en la cual nadie tenía un problema hasta que le salió todo el tema del doping y el mundo empezó a revirar en contra de él ok en el caso de los deportistas caso Messi caso Federer son como percibidos como buenas personas ok ganadores y que de alguna manera tienen su fundación y fomentan la ayuda humanitaria y en el caso de Mayweather que viene en la mano del personaje rebelde porque así es como si fuera el malo de la película ok pero en momentos donde se precisa su ayuda sin que nadie le diga nada va y aporta ante la familia de una persona damnificada mostrándose proclive a un mensaje a nivel mundial que lo hace ser una persona buena o en definitiva está todo el mundo hablando de esto todo el mundo habla de la justicia what this matters y él sin decir nada va y le manda una donación a la familia de Floyd y de alguna manera lo que está buscando aquí lo que demuestra es que por más que tenga un personaje rebelde y tú lo puedes ser también eso es humano y en definitiva eso es algo que vale la pena destacar decir bueno yo tengo mi lado malo yo me muestro siempre desafiando cada vez que tengo un pesaje miro mal al otro construye un personaje que la gente me quiera mucha gente me quiere que la gente me odie pero esa gente también habla de mí que tú también también habla de ti y me voy a dar creo que mucha imagen que tiene es eso ser desafiante y mucha gente lo mire para que pierda como decía Víctor genera un personaje pero además el momento que el mundo me necesita por así decirlo yo me muestro humano y me muestro contra una defensoría puntual que es esto de Black Weeks Matters y de alguna manera aporto para con la sociedad no dejo de ser el arqueotipo de personaje malo desafiante que muestro dinero que siempre vino mal y demás pero en el momento que me necesita la sociedad estoy entonces lo que muestra eso es que las distintas facetas de una personalidad o de un personaje hace que haya un improvement en el valor del personaje ¿ok? porque en definitiva todo esto es bueno lo que está haciendo o sea tiene un arqueotipo muy claro y después y cuando te pregunto si la realidad es que se ve de ese tipo de posibilidades ¿por qué? porque las marcas a la hora de invertir en un deportista o en otro deportista van a buscar un lineamiento distinto no es lo mismo por ejemplo Herbalife con el caso de Cristiano Ronaldo que habla sobre una persona sana que por más que muchos estén en contra o a favor del modelo Herbalife o sea la marca vende un estilo de vida salvable ¿ok? y va contra una figura 100% salvable ¿ok? quizás Supreme que es una marca un poco más rebelde que busca vestirse de colores y demás va a ir contra un mochilador como Canelo que sí muestra un estereotipo un poco más salido del contexto ¿ok? entonces de alguna manera como si tú o sea el arquetipo de cada uno de deportes te tiene que ver a la hora de empezar a evaluar dónde va a estar la inversión de cada uno de ellos en este sentido creo que un elemento que es fundamental y por supuesto que lo destacamos en la universidad es construir una historia alrededor de algo entonces las historias se pueden construir de muchos motivos y pueden tener muchos argumentos puede tener el argumento de ser ganador ¿no? y entonces si yo soy ganador pues es el a ver quién me derrota y el a ver quién me gana y todos evidentemente va a llegar a un punto en el cual va a decir bueno pues ya que pierda y a partir de que pierda entonces a ver qué otra historia se construye puede haber la historia de por ejemplo la gente que abraza causas sociales ¿no? Colin Copernick por ejemplo pues era un coreback más antes de que empezara justamente todo este tema de los asuntos raciales y que él manifestara su inconformidad en una una cancha de juego en un estadio entonces el mismo el mismo por ejemplo Mohamed Ali a quien vemos en pantalla en su momento se rehusó a ir a cumplir el servicio militar porque estaba en riesgo de ir a la guerra de Vietnam si no mal recuerdo entonces o sea no necesariamente es un tema armado sino también puede ser algo que que le haya ocurrido a la persona ¿no? en su momento el caso por ejemplo eso de Lance Armstrong donde pues él sufre esa enfermedad y a partir de eso se involucra entonces más bien lo que hay que entender es qué historia vamos a contar y cómo la vamos a desarrollar y a partir de contar esa historia y el desarrollo que pueda haber a qué marcas le pueden interesar ese clase de historias para entonces aliarse desde un punto de vista comercialmente ¿no? el tema del storytelling digamos que cobra mucha importancia y mucha relevancia porque si no tengo una historia que contar de ti una historia de éxitos o una historia de sufrimientos o una historia digo a lo mejor voy a inventar cualquier cosa pero si hay un boxeador por ejemplo que a lo mejor no es muy destacado y que tiene lo mismo gana y pierde y tampoco es así un tipo que vaya ascendiendo a lo mejor en las clasificaciones o lo que sea pero es una persona que es trapecista del circo pues a lo mejor se llama el trapecista Pérez y la gran historia es que es el trapecista ¿no? y entonces podemos desarrollar una historia a partir de que él es el trapecista Pérez y empezar a darle una cierta imagen e irlo desarrollando y puede haber una marca que decida aliarse con el trapecista Pérez pese a que no sea una figura tan destacada pero justamente el hecho de ser de tener este apodo le ayuda muchísimo por ejemplo ahorita que mencionaste eso a mí me llama la atención bueno más bien tengo dos preguntas puntuales hacia ustedes relacionadas con boxeo una creo que es importante empezar a desarrollar las personalidades o dar el storytelling de los boxeadores para poderlos hacer más mediáticos creo que es una de las cosas importantes la pregunta es ¿cómo se puede lograr eso? y la segunda es ¿por qué las marcas le tienen tanto miedo a entrar a boxeo como deporte de contacto? acá con respecto a lo que es el storytelling yo creo que aquí tu rol en el mundo del boxeo va a ser fundamental porque el storytelling está muy bien vendido en las redes sociales es algo que que te da constancia porque en definitiva al boxeo al tener momentos esporádicos como decía Francisco de deporte y no sea algo que pasa todos los fines de semana de alguna manera estar en constante comunicación con la fan base o sea la gente que está que le gusta el deporte o que de alguna manera está interesada en esto es fundamental entonces de alguna manera creo que es muy importante el hecho de decir bueno yo estoy construyendo una marca ¿ok? y estoy construyendo un personaje y ese personaje me va a dar una historia constante que es decir ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que estoy vendiendo? Francisco decía el tema del trapecista pero por ejemplo llegándolo más a quizás perdón pero a una realidad de lo que es el deporte muchas veces pasa de que el deporte es un salvador de vidas de muchísima gente ¿ok? mucha gente que nace en la pobreza mucha gente que sí tiene más de una historia muy bonita de contar y el deporte es como el salvador de esas personas en el boxeo pasa muchísimo en el fútbol también ¿ok? a partir de ahí yo creo que la personalidad de la persona a la redundancia del deportista lo que va a hacer es empezar a construir una imagen ¿ok? que en el cual yo voy a repetir sucesivas veces a la hora de llegar a mi familia ¿ok? que esa imagen puede ser del niño pobre que gracias al boxeo salvó y salvó las drogas salvó un mundo muy oculto y te da el mensaje ese de se puede de podemos juntos de el deporte me salvó la vida de que el deporte me va a dar un camino más de vida y ese tipo de historia es la cual una marca y acá entrando dentro del punto del deporte violento por así decirlo del deporte de contacto si está bueno tener en cuenta la marca de realidad yo no creo que estén a favor o en contra de un deporte sino que están a favor o en contra de un storytelling ¿ok? entonces el desafío y acá sí tómenlo como un desafío personal para lo que es el mundo del boxeo es ¿cómo le llego yo a un director de marketing a un CMO con una historia determinada que me permita acceder a los objetivos que va a querer esa marca y aquí va a trascender que sea boxeo que sea lucha libre que sea fórmula 1 que sea fútbol que sea lo que sea si yo logro hacerle entender a una marca determinada que la historia que le estoy vendiendo en un momento deportivo o con un deportista es fundamental y le va a servir para su crecimiento como marca yo creo que voy a quedar de lado eso de que es un deporte de contacto que en definitiva deporte de contacto es un montón o sea el este boxeo sí tiene un montón de sponsors en México en el nivel global UFC también la lucha libre también en definitiva yo creo que va a trascender eso porque es un deporte y son cosas que pasan dentro de un barilata en este caso y lo que van a buscar las marcas es cumplir con sus objetivos a nivel general entonces también ahí está el tema de cómo yo vendí esto voy a poner un ejemplo nada que ver pero Heineken es una marca que entró al mundo de la fórmula 1 hace cuestión de dos años y era impensado que una marca que vende alcohol entre al mundo de la fórmula 1 entonces ¿qué es lo que se vendió ahí? se vendió una historia muy potente de por qué la gente que consume fórmula 1 va a consumir Heineken en algún momento ¿ok? y cómo yo construyo eso esto es lo mismo decir bueno a ver yo cómo tengo referentes o genero un producto lo suficientemente interesante para que las marcas más allá de que el aficionado por ejemplo que el beboxidio tome este cate y haya una conexión muy directa sino cómo yo le vendo a una marca determinada esta acción de soy importante para la sociedad tengo un público objetivo atrás esto sí te he aprendido hablando con Francisco de quién es el público objetivo básicamente es la persona a la cual se dirige mi deporte que me consume esto y cómo tu marca me puedes ayudar a que ese público objetivo determinado a través de mí que soy la plataforma que soy el deporte en este caso el boxeo o un boxeador pueda ser importante pueda generar un objetivo en común que es que la marca tenga exposición que el consumidor se vea atraído por esa marca y en definitiva que el deportista o el evento deportivo consiga ganar suficiente para sustituir y hacer un buen negocio que en definitiva en patrocinio muchas veces hablamos al principio o sea hablamos de eso de que cada vez los presupuestos son más complicados de acceder y si necesitamos ganar suficiente para eso necesitamos construir un buen storytelling y un buen producto para acceder a las marcas más allá de que es el deporte de contacto o no en el caso de las marcas Pepe Toño que preguntas hay marcas que son muy tradicionales y hay que entender qué es la marca incluso no hay que obviar las cosas es decir a lo mejor un negocio muy tradicional como pudiera ser dentro de una categoría como bancos pues podemos encontrarnos que existe un banco que es un poco como más arriesgado o un poco más que no le importaría a lo mejor asumir ciertos riesgos en términos de patrocinio o hablando de una relación comercial con un deportista mientras que otros pueden ser a lo mejor un poco más conservadores entonces hay que entender cuál es el perfil de las marcas qué es lo que las marcas están buscando al momento de querer comunicar y querer conectar con los públicos y con los distintos públicos objetivos como bien mencionaba Felipe pero también hay que ver que cada vez hay más marcas que son como más atrevidas entonces marcas que hace algunos años serían impensables hoy en día pues las encontramos patrocinando cosas incluso raras y en este sentido quizá esas marcas tradicionales que a lo mejor no les gustaría estar vinculadas a episodios de sangre a episodios de muerte a episodios donde la marca se pueda o incluso el propio logotipo de la marca se pueda ver roto manchado no sé en el caso por ejemplo de un auto accidentado de Fórmula 1 pues nadie quiere ver la marca rota o la marca chocada o cosas de este tipo entonces hay algunas que corren digamos esos riesgos y otras que son como más tradicionales hay que en el caso concreto del boxeo o de cualquier deporte de contacto hacer un análisis de cuáles marcas son más amplias de criterio sobre todo pensando y qué tipo de valores buscan proyectar hacia sus consumidores y entonces a partir de entender qué tipo de marcas pueden estar ligadas al boxeo pues eso acercarnos a ellos contarles una buena historia y a partir de eso pues buscar una relación comercial que una a esas marcas con ese deporte de boxeo por ejemplo perdón Víctor pero un comentario cortito o sea acá hay dos cosas muy puntuales que dice Francisco una es por qué las marcas se están atreviendo más porque en definitiva las consumidores están cambiando o sea las generaciones más jóvenes de alguna manera que va a ser el nuevo público de por ejemplo los bancos ok ya no no son como eran hace 20 años entonces de alguna manera también hay que adaptarse a las nuevas necesidades y por otro lado el hecho de poder acercarse a o poder entender dentro de un equipo comercial quiénes son mis posibles clientes también es algo muy valorable a la hora de hablar de marcas ¿se entiende? porque yo en definitiva lo que vería es qué tipo de marcas en el mundo están asociadas al deporte a un deporte como el boxeo o están asociadas a deportistas como los que están en el boxeo ¿y por qué? o sea puede ser por valores de marca o en definitiva yo acá tengo o cumplo con mis objetivos van de la mano o cumple con los valores que puede tener un boxeador o mismo puede ser por un tema de quizás exposición si bueno yo tengo cierta pelea que va a haber un montón de gente y de alguna manera esta marca que es nueva o está cambiando el producto necesita de alguna u otra manera exposición y yo se lo puedo vender perfectamente entonces ahí también deja de ser o de existir el tema de qué tipo de deporte es si no es lo que yo estoy generando y el valor agregado que le voy a dar a la marca en base a eso entonces se trata básicamente de la historia que cuentas de el objeto de deseo que eres de si traes muchos coches tenemos varias preguntas Capria de Argentina nos pregunta más o menos lo mismo que Ernesto Amador el papel de las redes qué papel juegan las redes sociales y si el boxeo eventualmente dejará la televisión convencional dado que se está moviendo mucho a internet y a todo ese tipo de cosas cuál es su opinión yo creo que en este sentido las redes sociales son la plataforma que bueno ya ni siquiera el futuro es la plataforma actual es la plataforma donde la gente se está comunicando hoy en día hay más gente en redes sociales que en televisión tradicional y muy probablemente esto continúe así incluso acrecentándose en los próximos años de tal manera entonces que las redes sociales son fundamentales me parece que hoy en día el boxeo como deporte y los boxeadores en lo individual deberían de entender que la relación debe pasar mucho más para poder vincularse y además de una forma mucho más estrecha con sus aficionados y con sus seguidores vía redes sociales entonces sí creo que la parte de la migración digital es algo que hay que considerarlo como tal y en el otro en la otra pregunta creo que también por lo mismo el tema de la televisión si va a seguir o no muy probablemente puede ser que siga pero también seguramente en el futuro veremos una mayor convergencia y una mayor presencia de televisión de dispositivos vaya de transmisiones vía digital tipo OTT es un poco como lo que está haciendo en su momento The Zone que además tiene un convenio firmado con Saúl Álvarez por varias peleas con un monto bastante importante de dinero donde esta plataforma digital pues justamente compra o bueno compra los derechos de las siguientes peleas de un boxeador para precisamente difundirlos y aumentar digamos la preferencia de sus aficionados o de la gente que está suscrita a esta plataforma y que seguramente este va a ser el nuevo o podría llegar a ser el nuevo pay-per-view del futuro entonces sí como considerarlo sí tenerlo en cuenta y sí pensar en la parte digital como un elemento que puede llegar a cambiar la vida del boxeo como lo ha hecho en otros ámbitos de la vida misma A ver yo creo que en ese principio la realidad de que el público objetivo está virando o sea hoy por hoy y creo que un poco lo que hablamos hasta ahora es cómo conectar con el fanático ok y la realidad es que hoy no creo que mucha gente mire películas en un canal tradicional sino que va virando al mundo de Netflix o al mundo de HBO o Amazon Time o lo que sea ok la gente hoy por hoy bueno muchísima mucha gente le pasa aquí en México de que no va al supermercado sino que compra por una plataforma por la web por Rapi o lo que sea entonces eso quiere decir que la verdad es que el mundo está transformando y los nuevos consumidores van a tender a usar más plataformas tecnológicas que lo que es la plataforma tradicional eso creo engloba la segunda pregunta que es decir bueno la televisión va a desaparecer y la verdad es que ni Francisco ni yo ni nadie somos magos como para decir lo que vaya a pasar pero sí como bien dice Francisco la tendencia es que las OTTs se vayan apropiando del mundo del deporte así como está pasando con el mundo del cine ok entonces muy probablemente la posibilidad de que Facebook o que Amazon o que mismo Dazón empiecen a comprar derechos de transmisión y mediante sus plataformas empiecen a transmitir esto y que en un periodo de tiempo de corto plazo de 5 o 10 años haya más transmisiones en streaming que lo que es televisión tradicional y la verdad es que sería lógico porque en definitiva el consumidor está más acostumbrado a mirar un partido de lo que sea por el teléfono y no por una televisión sentada en el living de su casa ok entonces como que de alguna manera o también esto del multiplataforma que se miran varias cosas al mismo tiempo entonces de alguna manera va a tender a eso en el caso de las redes sociales es una realidad fundamental o sea ya no es el futuro sino que se presente como bien dice Francisco ok y como le decía o sea va a ser chamba de Pepitoño el hecho de poder hacer crecer esto y poder conectar con los aficionados que creo que esto es fundamental y es una frase en la cual quiero que quede bien claro yo conecto con la gente a través de plataformas digitales sea Facebook sea Instagram sea lo que sea y a partir de ahí hacerle entender el rol tanto al consejo como a los deportistas de que estar cada vez más cerca del aficionado le va a dar un mejor storytelling o en definitiva tú te estás exponiendo a que la gente te vea por Instagram Live por posteos en Facebook no sé que vea tu día a día que vea tu entrenamiento que vea lo que comes hay un montón de cosas que el día de mañana pueden ser comercializables ok y es un elemento fundamental para poder llegar al aficionado o en definitiva las relaciones existen hace mucho tiempo y yo hoy por hoy creo que esta contingencia lo que hizo fue potenciar al máximo la llegada para con el consumidor entonces como que de alguna manera si es fundamental primero trabajar sobre lo que es redes sociales a nivel global y a nivel general ok y segundo el hecho de lo que es el streaming es algo que de alguna manera va a pasar pero el consumidor va cambiando y va mirando y bueno o sea así está funcionando el mercado bueno tenemos que comenzar a cerrar el programa nos comenta nuevamente Ernesto Amador que él cree que se va va a haber una apertura de las marcas precisamente al conectarse en redes y las redes ir para más jóvenes tiene que haber una apertura de otro tipo de deportes entre ellos ve un florecimiento del boxeo para ir cerrando esto me gustaría saber qué le recomendarían entonces a un boxeador a un promotor de boxeo y a quien quiera patrocinar boxeo estos tres elementos es con los que me gustaría cerrar Pepitoño no sé si tengas tú alguna pregunta antes o quieras no en realidad yo lo que iba a mencionar nada más sobre redes y que digo muy enfocado a la pregunta de Ernesto Amador nosotros como Consejo Mundial de Boxeo lo que tratamos de hacer con las publicaciones que hacemos son cuatro cosas generales son educar entretener motivar e informar educar e informar diferente porque informar es como cuando sale alguna noticia del deporte y educar es más como dar como desde el archivo histórico qué ha pasado bla bla pero creo que esas cuatro bases son las que nos ayudan a nosotros como consejo para hacer nuestro storytelling ya fuera de eso lo que voy a mencionar tus preguntas son las yo creo que los expertos los deben de contestar un poco viendo el tema tanto del consejo como los deportistas como las marcas la realidad es que el primer paso es empezar a construir bueno o construir un producto eso es quién soy yo a quién le apunto quién me ve ok y a partir de ahí ser totalmente consciente de lo que está pasando decir bueno a ver cómo yo puedo exponerme y exponerme es en el buen sentido es decir cómo yo a través de redes sociales o en conferencias de prensa o en lo que sea me voy mostrando ok entonces a partir de ahí es cómo me voy a conocer y ese es el primer paso fundamental segundo entender que tanto el el deportista como el evento deportivo parece ok tiene ciertos valores y tiene cierta llegada que no es el mismo claramente o sea el deportista tiene sus valores y tiene su construcción de marca y el evento tiene su su acción puntual quién me ve o sea si me ve un fanático me ve un fanático más su primer círculo o su segundo círculo de contactos dónde voy a ser transmitido qué posibilidades de patrocinio tengo para un evento no sé la lona las esquinas las cuerdas la esquina de cada uno del deportista si puedo ponerle algo distinto o sea como que de alguna manera como yo tengo espacios patrocinables y a partir de ahí cómo le llevo a cada una de las marcas y las marcas creo que lo fundamental es decir bueno a ver por qué ciertas marcas quieren entrar a cierto deporte y porque los valores y la audiencia del deporte me llegan ok entonces a partir de ahí es como yo y esto sí estaría del espacio deportivo o sea de este caso de consejo cómo yo le llevo a una marca y cómo yo le hago es hacer ver a esa marca que realmente vale la pena patrocinar quizás porque no estoy ligada al boxeo pero es lo que decía quizás porque el público objetivo es tan grande que interesa a la marca tener esa exposición o puede ser porque capaz puedo ir sobre lo que decía Betonio o sea tengo cuatro valores a nivel de redes sociales perfecto el tema de educar el tema de transmitir valores el tema de darle información a la gente puede ser por ejemplo sobre alimentación sobre educación como en el caso del diversity sobre entrenamiento entonces a partir de ahí yo le puedo dar un espacio a una marca determinada que me patrocine por ejemplo un entrenamiento y que ahora en cuarentena durante 45 días yo tenga entrenamiento de un boxeador y todos los días subo un Instagram line en el cual así como ustedes ahora estamos haciendo las cosas de universidad yo pueda dar un espacio para que la gente entrene gracias a mí por ejemplo y ese espacio se lo vende a una marca determinada porque quizás la marca está dentro del valor del boxeo sí o quizás porque en definitiva la marca tiene esa exposición y sabe que es una marca de no sé batidos ok y vaya con la gente que quiere entrenar entonces en definitiva salgo un poco de lo que es la pelea y entro en el mundo de la educación deportiva valores de nutrición valores de ser healthy valores de entrenar todos los días pues veo ejemplos los cuales me van a motivar para llegar a una marca determinada que en definitiva lo que quiere es exposición de alguna u otra manera quiere exposición y llegar a un público determinado a través del boxeo sí yo creo que un boxeador evidentemente es un deportista de alto rendimiento y los deportistas de alto rendimiento por definición prácticamente pues siempre llaman mucho la atención ahí a lo mejor lo que habría que aconsejarles a ellos es que busquen el hecho de comunicar y comunicar algo que pueda ser relevante para su público y en este sentido bien apuntada Felipe en el sentido de y no por la situación que estamos viviendo actual de la contingencia donde pues estamos recluidos en casa y las posibilidades de salir son nulas pero si un boxeador por ejemplo hace no sé un posteo diario hace un Instagram diario por ejemplo o hace un Instagram Live por ejemplo donde pueda decir oye hoy hice tal cosa y hice tal ejercicio porque dentro de 15 días o dentro de 2 meses tengo mi pelea y hoy me quiero enfocar a rapidez hoy me quiero enfocar a fuerza hoy me quiero enfocar a resistencia y cosas de este tipo y empieza a subir eso a sus redes sociales y eso se empieza a viralizar va a terminar siendo una persona que termina teniendo muchos seguidores muchos aficionados y por ahí puede ser que sea un tema de interés para las marcas que entonces digan oye este boxeador a lo mejor no es muy conocido pero su plan de entrenamiento a lo mejor es muy bueno da muy buenos tips está enfocado a un público objetivo particular y a lo mejor lo que hace es desarrollar ciertos aspectos no sé vinculados a algún tema que sí tenga que ver con el deporte pero que lo termina aterrizando de una manera muy práctica en un grupo objetivo puntual a lo mejor en adolescentes por ejemplo y entonces una marca que esté enfocada en adolescentes ve a esta persona a este boxeador como un elemento que puede ser de interés para que represente los valores de su marca y a partir de eso entonces consiga un patrocinador en el caso concreto de los promotores una de las cosas que me parece que hay que considerar fuertemente es que evidentemente el hecho de vender boletos hoy en una arena va a ser muy distinto de lo que va a ocurrir en los próximos meses y muy probablemente años donde antes pues la intención de un promotor era llenar la arena y hoy en día pues dependiendo de lo que establezcan las autoridades sanitarias pero sería en casos de un 30 un 50% dependiendo de la permisividad digamos que den las autoridades sanitarias para el llenado de recintos masivos entonces claramente el tema del ticketing ya no va a ser tan importante como era en su momento y hoy en día va a pasar más por saber cómo puedo a lo mejor seguir teniendo audiencia pero audiencia de otro tipo por ejemplo ayer puntualmente veía el ejemplo de un equipo danés de primera división que organizó en los alrededores del estadio donde juega puso pantallas gigantes permitió la entrada de coches y entonces como si fuera un autocinema permitió que los aficionados estuvieran viendo el partido que se estaba jugando dentro del estadio a metros de donde ellos estaban estacionados pero a través de una transmisión vía Zoom entonces el partido no podía ser visto adentro del estadio sino se estaba viendo adentro perdón en el estacionamiento del estadio y obviamente los aficionados pues llevaban toda clase de cornetas y de instrumentos como para hacer sentir al equipo rival que jugaba en casa aunque los aficionados no estaban adentro del estadio sino fuera bueno en el caso a lo mejor de un promotor es buscar de qué manera puedo yo transmitir a lo mejor las funciones vía remota y entonces a lo mejor vendo boletos virtuales es decir vendo accesos a Zoom en lugar de vender boletos físicos establecer la posibilidad de tener no sé pantallas a lo mejor en las primeras filas del ring como vendría siendo los boletos caros del ringside donde a lo mejor vendamos allí otras marcas otras marcas que no puedan estar en el ring en las cuerdas o en los propios peleadores o sea me parece que hay que apelar mucho a la creatividad y a la innovación buscando por un lado generar estos ingresos que no vamos a tener a consecuencia de la pandemia y de sus efectos pero sí también de apelar a soluciones creativas que nos permitan conectar mejor con el público y entender y salir de la mejor manera la situación que estamos viviendo entonces creo que por la parte tanto de los deportistas como de los propios promotores hay posibilidades muy grandes que dependerán del desarrollo creativo que les pueda dar a ellos pues sí tradicionalmente el que tenía el medio era el que controlaba fuera televisora fuera periódico fuera radio hoy hay tantos medios tantos outlets que lo que se necesita son historias y es lo que la gente quiere comprar y es precisamente lo que ustedes nos han dicho hay que crear historias antes veíamos a alguien que estaba yo veía a mis hijos que estábamos en un partido estábamos en una pelea estábamos viendo una película y están con el teléfono y hoy la segunda pantalla se ha vuelto un instrumento muy importante inclusive para obtener información de la misma historia que se está viendo ahí o de una gran oportunidad de venta y es como bien dices hay que crear crear historias crear medios y sobre todo inventar cosas nuevas les agradezco muchísimo la plática me gustaría simplemente un comentario final si quieren cerrar Francisco muchísimas gracias al contrario Víctor un placer muy grande el haber podido compartir este espacio con ustedes y pues sí nada más destacar que esta situación es inédita para todos a todos digamos nos agarró de sorpresa y en la medida en la cual seamos todos capaces de reinventarnos y de pensar de qué manera podemos conectar con la audiencia la audiencia sigue estando allí las marcas siguen estando allí el deporte sigue estando allí entonces bueno están todos los elementos hechos no va a poder ser de la forma como habitualmente lo venía haciendo ahora hay que explorar nuevos caminos hay que buscar nuevas fórmulas y nuevas nuevas formas y nuevas plataformas sobre cómo conectar pero los elementos siguen estando allí y todos seguimos disfrutando del deporte y de la educación particular sí creo que la palabra que dices es la correcta conectar conectar con la gente Felipe bueno antes que nada muchas gracias por haber visto el dueño la realidad es que ha sido un placer y sobre todo trabajar con un compañero y amigo como Francisco la realidad es que como decís tú es conectar con la gente y sobre todo saber que la nueva normalidad nos va a hacer a todos quizás cambiar el paradigma que teníamos hasta ahora y buscar oportunidades de crecimiento ok y eso va a ser con algo de innovación quizás a como decís tú o sea la realidad es que el mundo va a cambiar que la manera de transmitir deporte sí va a cambiar pero eso viene de la mano de nuevas oportunidades y creo que las nuevas oportunidades van a hacer que por ejemplo el Consejo Mundial de UCE o ciertas plataformas se reinventen ok y de alguna manera generen conexión con aficionados de distintas alternativas o distintas maneras y que permitan de alguna manera llegar a cumplir con lo que todos queremos que es que el deporte se transmita de la mejor manera posible y que sobre todo la gente tenga esa relación para con el deporte que va a ser más real y va a ser más en tiempo real ok y que de alguna manera se pueda crecer en base a eso que en definitiva es una buena oportunidad porque siempre se lo digo desde las crisis surgen oportunidades y en este caso creo que en el caso de Petro y su equipo el mundo digital va a hacer que la conexión con el aficionado sea más real y sea distinta y bueno aparezcan oportunidades de crecimiento a nivel comercial muchísimas gracias Pepe Toño yo quiero agradecerles a Francisco Felipe por este primero por educarnos porque también nos ayuda a nosotros siempre a escuchar diferentes opiniones este ideas a veces hasta reafirmar ciertos conceptos que se nos van como quedando atrás la parte del storytelling es algo que que o sea lo tenemos presente pero de repente hay que dar una refrescada y y eso es algo que que yo me quedo de de su plática les agradezco Víctor también por siempre ahí estar este cosa más echándonos la mano Xochitl y pues a todo el equipo que está detrás de estas pláticas sí creo que en realidad esto ha sido muy muy interesante muy educativo como bien dice Pepe Toño darnos cuenta hacernos conscientes lo estamos viviendo pero a veces no lo reflexionamos de esa forma Francisco San José maestro en administración y ciencias aplicadas al deporte de la Universidad de Anáhuac México muchísimas gracias Felipe García maestro MBA de la Universidad de Madrid y ciencias del deporte de la Universidad de Anáhuac también queremos agradecer a la Universidad de Anáhuac por habernos permitido que ustedes estuvieran con nosotros en esta charla muy muy interesante sobre el marketing y sobre a dónde tienen que dirigirse especialmente los boxeadores el mundo del deporte y del boxeo hay oportunidades es cierto y están ahí es solo cuestión de inventar algo y tomarlas muchísimas gracias a todos ustedes este fue el round número 53 del Consejo Mundial de Boxeo en los WBC Talks gracias y nos vemos mañana en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!